En este vídeo te voy a enseñar un accesorio que tenía muchísimas ganas de probar en mi Steam Deck y que si eres una de esas personas que está continuamente trasteando con ella, la tira para aquí y para abajo, pues la verdad es que puede ser realmente útil. Este vídeo está patrocinado por los chicos de GBGMall, una tienda online donde podemos comprar claves de software de programas y sistemas operativos. Aquí podéis comprar claves de Windows 11 o, más interesante aún, de Windows 10 Professional, siendo todo muy sencillo y con un precio realmente barato, ya que las claves de Windows 10 son más baratas y después puedes actualizar a Windows 11 gratuitamente. Ya que estamos, voy a comprar las claves que voy a utilizar en mi instalación de Windows en Steam Deck. Estas claves son tan baratas debido a que se ligan a la placa base de tu PC, pero teniendo en cuenta que lo único que puedes hacer es cambiar el SSD interno de tu Steam Deck, pues una vez comprada la clave de Windows quedará activada para siempre. Tenéis link en la descripción del vídeo para poder comprar estas licencias baratas de Windows totalmente legales. Teniendo un descuento del 30% con el código que os dejo en la descripción. Y si quieres comprar directamente Windows 11, recuerda que también te vale este 30% de descuento con el código que te dejo en la descripción. O incluso si necesitas comprar Windows Office 2019 Pro, pues también lo podrás comprar con este 30% de descuento. Muchísimas gracias a GBGMall por patrocinar este vídeo. Y ya sabes, si necesitas actualizar tu Windows o necesitas una clave de Office, link en la descripción y estarás ayudando a la creación de contenido en este canal. Bien, no me voy a enrollar mucho más y nos vamos a poner ya a hacer el primero, el falso unboxing, porque como podréis comprender yo ya he trateado con este dispositivo ya bastante tiempo. Y después vamos a empezar a ver todas las funcionalidades digitales. Por supuesto, este vídeo no está patrocinado. Es más, este dispositivo lo he tenido que comprar yo por mi propia cuenta, porque sinceramente tenía muchísimas ganas de probarlo. Así que nada, mi opinión, como es lógico, pues será la mía. Me puedo equivocar más o menos por la mía. Así que nada, venga, vamos a verlo. Bueno, la caja, ¿qué es exactamente? Bueno, me vino un poco más chacadilla, pero bueno, tampoco es una cosa. Aquí nos dicen algunas características. En fin, ahora pasaremos a verlo, porque quiero que veamos qué es este dispositivo, qué es este accesorio, que personalmente tanto me ha gustado, como para después de un par de años conectarlo, para que a mí me sorprenda un accesorio y que de verdad a mí me parezca interesante comprarlo, pues imagínate cómo tiene que ser. Esto es, esto es. Y tú me estás diciendo, Rafa, ¿qué coño te has comprado? ¿Qué es esto, no? Esto, al fin y al cabo, y resumiendo mucho, es lo mismo que esto, un hub USB tipo C, o lo mismo que, si me pongo estricto, que esto, ¿vale? Un dock, ¿vale? O sea, un cacharro que yo conecto por el USB tipo C de la máquina, ¿vale? En este caso de Stindex, porque tiene una adaptación para poderse conectar en Stindex, y me va a sacar todo tipo de conexiones. Me va a sacar, lo que viene a ser un hub, me va a sacar varias salidas USB tipo C, USB tipo 3.0 normales y corrientes de tipo A, aquí una, aquí otra, aquí otra, esto para poder cargar el dispositivo, sería un USB tipo C, pero de carga, y una salida HDMI, punto pelota. ¿Y cómo se conectaría dentro de la máquina, no? Que es lo que a mí personalmente más me ha gustado. Pues, esto tiene unos enganchitos, aquí lo estáis viendo, ¿no? Aquí arriba, tendríamos que engancharlo con las dos partes estas que tiene de la salida de ventilación, y, bueno, por aquí haría así, y ya está, ya se habría enganchado, ¿no? Vamos a ver, lo primero que quiero enseñaros, es que más allá de todo esto, la construcción del plástico y todo de este dispositivo, que vamos a pasar ahora a ver si esto tiene sentido comprarlo o no, por supuesto, y esto es una de las cosas que a mí más me gustó, es que tiene una, a ver si lo podemos ver, una tremenda patita, ¿vale? O sea, que esto también nos serviría para poder tener apoyada la Stindex, lo cual es muy útil, y últimamente se ha quedado ya en mi Stindex casi de manera imperterrita, o sea, se ha ganado un puesto entre los accesorios que tengo para Stindex, pero lo primero que tengo que deciros es que, hombre, aquí la calidad de la construcción del material, etc., esto es plástico bastante deficiente, ¿vale? O sea, yo no tengo muy claro, parece que es bastante rígido, pero no lo sé, no parece plástico de buena calidad. El cable sí que es cierto que parece de buena calidad, tiene una finalización bastante, bastante buena, el USB tipo C, es más, es muy parecida a los acabados que puede tener G-Shocks, con su, con su, ¿cómo se llama?, con las finalizaciones y tal que hace, por lo tanto, oye, bastante, bastante bien en ese punto. Y después, es verdad que, por ejemplo, aquí yo he hecho en falta algún tipo de espumita o algo por el estilo, no me ha hecho ningún tipo de arañazo ni nada que yo pueda decir que sea evidente dentro de la máquina, pero, hombre, esto es plástico a pelo, y por lo tanto, es verdad que en algunos puntos podrían haberse esmerado un poquito con este dispositivo, ¿no? Pero bueno, después también el cable, vais a ver que es un poco largo, pero bueno, vamos a ver si esto tiene sentido y si la funcionalidad es suficiente o no. Por supuesto, vamos a verlo también en modo dock, a ver si esto tiene sentido o no, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo primero, vamos a conectarlo, habéis visto, lo pongo por aquí, ya estaría puesto y, por lo tanto, en el momento en el que vamos a abrir un poquito la cámara para que lo veáis, aquí, perdona, pues aquí tendríamos esto con la pata, ¿no? Y funcionaría perfectamente, ¿no? Estaría perfectamente enganchado, realmente estable, ¿vale? O sea, una pata bastante, bastante, bastante potente, por lo que yo pensaba que era de mala calidad o algo por el estilo. Supongo que el plástico no es que sea lo mejor del mundo, pero te tengo que decir una cosa, una de las estabilidades más extremas que he visto en un dispositivo, o sea, esto, para tirarlo, no se me ocurre lo que tendrías que hacer, sinceramente, me estoy pasando un poco ya, pero la verdad, me ha gustado mucho porque una de las cosas por las que yo quería este dispositivo era la pata y, es más, yo me iba a comprar directamente este mismo enganche sin hub USB, simplemente me lo iba a comprar por tener una pata, pero bueno, ya que venía con el hub USB, pues me ha parecido interesante y esto después se quedaría enganchado aquí arriba y así lo tendríamos. Obviamente, este cable es súper largo y no tiene ningún tipo de sentido porque si se dijera que este dispositivo después se lo puede enganchar a una Subrogal y a una Legion Go, etcétera, etcétera, pues vale, te lo puedo comprar hasta cierto punto, pero eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque esto está específicamente diseñado para la máquina, por lo que yo personalmente esto me está gustando mucho, se va a quedar entre mis accesorios, por lo menos a corto plazo se va a quedar entre mis accesorios más útiles, por supuesto no os lo he dicho, el link en la descripción del producto que he comprado, sí que sí, pero yo lo que creo es que esto necesita un mod y el mod es recortar el cable tirando un poquito por acá, tirando un poquito por acá para que este cable esté mucho más recogido, ¿no? Sinceramente, le puedo dejar pasar la calidad de los plásticos, lo que sea, pero lo del cable es el único punto que de verdad me ha dejado un poco más frío, de verdad, si hubiera sido el cable un poco así, arriba y para allá, con un cable perfecto, incluso rígido, hubiera ganado bastantes puntos, ¿no? Pero bueno, venga, Rafa, muy bien, me parece todo correcto, pero, ¿y esto funciona? ¿Esto de verdad tiene utilidad? Pues bueno, vamos a verlo. Bien, lo primero que vamos a hacer es saber si carga, ¿no? O sea, este hub USB será muy bonito, tiene su pata, pero ¿esto de verdad me va a cargar la máquina? ¿No? Pues bueno, vamos a verlo, le vamos a poner aquí y vais a ver que inmediatamente va a llegarle carga a la máquina, ya se ha encendido el LED de carga, aquí ya está el iconito de carga, etcétera, etcétera. La he estado cargando últimamente con este sistema, ¿vale? Para saber simplemente si funcionaba o no, yo no he notado gran diferencia con la carga habitual, por lo que, sinceramente, después de una semana de uso, yo no veo ningún punto raro en el tema de la carga, ¿no? Voy a quitar esto después tenemos muchos USB tipo normal y corriente, nada, podremos conectarle, por ejemplo, este ratón y nada, este ratón con cable, marca Colacao, por supuesto, sí que sí, y nada, lo identificaría a la primera, o sea, no estamos hablando de tecnología punta, obviamente, pero lo que quiero dejaros claro es que lo poquito que ofrece, lo te lo ofrece de manera correcta, ¿no? Así que nada, vamos a echarle otro vistacito y nos vamos a ir al modo escritorio y vamos a ver, bueno, cómo funcionaría con un pendrive también conectado, etcétera, etcétera, ¿no? Porque claro, una de las gracias que tiene esto, al igual que yo utilizo esto, ¿no? Es, bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Un hub USB tipo C de este tipo para mí son básicos, ¿no? Es decir, una salida HDMI para poder tenerlo a la pantalla, un par de USB al menos para poder trabajar con él y después también para poder cargar a la vez, ¿no? Este concepto es ese mismo concepto pero es verdad que con un plástico un poco más chunguete, ¿no? Que después pasaré a comentar un poco alrededor de cómo sería el tema del HDMI, etcétera, etcétera, ya que este, por ejemplo, es de aluminio, disipa más el calor, etcétera, ¿no? Pero, bueno, para nivel de trasteo, a mí esta solución me está haciendo bastante más que suficiente y más cómoda precisamente que este cacharro que yo lo utilizo bastante más que los docs. Tengo que reconocer que al final a la hora de trastear lo utilizo más que los docs. Una vez en el escritorio lo que podremos hacer es conectar eso que te he dicho antes, este pendrive concretamente, un pendrive, este en concreto es un pendrive también 3.0, esto salida también 3.0, así que nada, simplemente lo pondríamos, me lo va a identificar a la primera sobre la marcha sin ningún tipo de problema y nada, aquí ya tendría instalado, ya tendría puesto mi pendrive sin ningún tipo de historia, ¿no? Además, en concreto, este es un pendrive que tengo instalado el sistema operativo de Quimera OS, ¿vale? Para poderlo instalar en otro dispositivo y tal, por lo que, bueno, estáis viendo que no tiene ningún problema, por lo que, a efectos prácticos el uso de hub USB tipo C, pues no vas a tener ningún problema. Bien, vamos a probar ya ahora cómo sería el uso de este dock dentro de Tinder ya con una tele en un caso más normal y corriente, ¿no? Lo tendríamos puesto ya por aquí, ¿no? Y simplemente, como ya hemos dicho antes, tendríamos que subir la patita y aquí ya tenemos el hub USB tipo C que tenemos aquí conectado, ¿no? Hay demasiada historia en este punto, ¿no? Por lo que, lo único que tenemos que hacer sería tirar el cable HDMI, no hay mayor historia, claro, estamos ya en un punto en el que, esto por ejemplo, que esto es un dock normal y corriente, sería mucho más cómodo conectarlo y ya está, esto ya estaría todo conectado y no tendríamos que hacer demasiadas historias. Bueno, aquí sí que tenemos que hacer un poquito más de cableado, tenemos que poner el cable USB tipo C y, o sea, USB tipo C en la HDMI, encendemos la máquina y ya deberíamos de verlo dentro de la propia pantalla de televisión como si fuera un, bueno, un hub USB tipo C normal y corriente con su dock y toda la historia, ¿no? Vamos a hacer algunas pruebas, podremos utilizar generalmente fuego con este mando de Xbox serie, ¿no? Que va por Bluetooth, pero bueno, para las pruebas aquí no tendría mucha historia porque estamos probando el propio hub USB tipo C que viene con la patita, ¿no? Por lo que vamos a echarle un vistazo mientras que se inicia, vale, perfecto, vamos a conectarle, pues, bueno, eso, un cable USB, ¿no? Un mando USB normal y corriente en este caso, un mando que no queda de la marca PDP, no lo tengo muy claro para no switch, así que nada, un mando normal y corriente. ¿Qué haríamos? Pues tendríamos que conectarlo a uno de los USB múltiples que tenemos alrededor, ¿no? Aquí yo creo que el más cómodo sería este y ya está, lo debería haber pillado sobre la marcha, ¿no? Vamos, debería, ¿no? Así que ya está, funciona perfectamente el mando de control. Bien, ahora, si os parece, lo que vamos a echar un vistazo, bueno, el hub USB funciona perfectamente y todo lo que sea, ya lo hemos estado viendo anteriormente, pero la pregunta es, ¿qué calidad de imagen vamos a tener con este hub, ¿no? Con esta patita extraña que le hemos comprado a la extinta? Vamos a ver, tenemos que entender, bueno, mira, vamos primero a verlo con, a nivel teórico, vamos a ponernos a ver, por ejemplo, en este caso de Howard Legacy, a ver si podemos echarle un vistazo, vamos a reírnos a la parte de las propiedades, ¿no? Y vamos a ver que, obviamente, podemos meterle la resolución que nos dé la gana del juego. Es más, vamos a hacer una locura y vamos a poner el juego a 4K, esto no se puede tirar a 4K como podrás comprender, pero bueno, para que veas que, como posible, posible es, ¿no? entonces va a identificar la imagen, vamos a ver, en juegos tipo Bambay Survivor, en juegos tipo, pues no sé, que no son especialmente demandantes, pues prácticamente, yo diría que no se ve del todo igual que la calidad que podría darte un hub USB o un dock tipo, pues yo que sé, de los más genéricos como tenemos aquí este Evoler, o yo que sé, un G-Shox, el propio de, ¿cómo se llama? el propio que te vende la propia Valve, ¿no? pero es que a lo mejor es ponerme ya muy tiquismiqui, yo diría, sentiría, lo vería, pero tampoco veo una gran diferencia, pero donde yo no noto ningún tipo de diferencia a nivel de calidad con este tipo de, ¿cómo se llama? entre el dock, un dock normal y un hub USB tipo C, como estamos utilizando aquí, con esta tremenda patita, pues serían juegos como por ejemplo, vais a ver, que serían este juego guardle, hacia ahora mismo lo estamos poniendo como si tuviera 4K, simplemente para que viene que el juego como mínimo, vamos, se esté identificando la salida 4K en la pantalla, por lo tanto, no habría grandes problemas, pero claro, obviamente, no vas a poder jugar en esta calidad, así que vamos a hacer un pequeño corte, vamos a iniciar ahora el juego ya configurado, sí que sí, a 720p, y vamos a echarlo un vistazo como se vería ya en unas condiciones real de un juego de este tipo. Ya tenemos los juegos guardle así cargados, obviamente en una resolución de 1280 o 720 y metiendo el FSR, así que aquí no vamos a hacer magia y este dock precisamente no es una GPU externa que está protegida, no deja de ser eso, un dock, un juego USB tipo C o lo que quieran, ¿no? Y estamos aquí viendo el juego y sinceramente, yo en lo personal es muy complicado de transmitir esto como se llama en una pantalla externa o algo por el estilo o si me ha grabado y tal, es muy complicado, pero lo único que te puedo decir es que el juego más allá del rendimiento que puede tener este título o no que vamos a ver en pantallas externas este Howard Legacy pues no es que el busca demasiado bien aunque será bastante bien, también te lo tengo que decir, pero no es el mejor, la mejor de las condiciones, pero sí que es cierto que se ve bastante, bastante bien teniendo solamente en cuenta la señal de vídeo. yo no noto ningún tipo de elemento extraño así que tengamos que juzgar o que yo no hubiera visto en otro tipo de dogs tipo, por ejemplo, pues yo que sé, el de la propia Valve, el de Evole, el de Gizox, en fin, aquí estamos ante un dog de bastante buena calidad, por lo que, bueno, lo único que yo sí que diría y es lo único que a mí me deja un poquito más inquieto sería cómo sería este dog a lo mejor dentro de 30 horas de uso, 40 horas de uso, etcétera, etcétera, porque es verdad que de primera el juego o por lo menos este dog no te da ningún tipo de problema, pero sí que es cierto que cuando tú te llevas un tiempecito jugando y esto es muy complicado de comprobar, pero cuando te llevas un tiempecito jugando tú empiezas a ver que por estas salidas de calor que tenemos por aquí abajo y ahora mi personaje se está volviendo loco, pues en estas salidas de calor empezamos a ver que como por esta zona se empieza a tener un poquito de calor, empezamos a tener calor, calor, calor. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Claro, en un uso de una semana que puedo estar habiendo estado probando este tipo de dispositivos, yo considero que sí se puede hacer, pero tengo cierto miedo de que a largo plazo pues a lo mejor la señal no pueda ser todo lo bueno que sea, por lo que yo en lo personal no me compraría esta patita para usarla de manera automática siempre como dock principal si es que le da mucha caña pero si es como por ejemplo puede ser en el caso que es algo mucho más intermitente pues para este uso concreto pues bueno no me parece algo especialmente negativo pero te lo vuelvo a decir esta es mi impresión tendría que ponerme pues yo pensé a ponerme a jugar 100 horas yo pensé con este dock para entender si de verdad aquí tenemos ese tipo de disipación de proyectar no podemos comparar este dock de plástico que le tenemos adherido a una a una exting de plástico así como de serie comparado con uno de este tipo que no suele ser normalmente o de aluminio o de algún tipo de metal que aparte es muy complicado que se vaya a calentar etcétera etcétera separado de la máquina no está en contacto directo y por lo tanto no podemos pedir lo mismo a uno que a otro más allá de saber cómo se va a poder comportar el tema de la salida HDMI con sesiones vuelvo a decir largas continuadas yo lo he estado probando durante semanas he podido probar una hora he podido probar dos horas y no he tenido grandes problemas no he tenido problemas de ningún tipo pero claro no puedo comparar un cacharrito de plástico de este tipo con una salida que si se le da un uso muy intensivo incluso este tipo de dispositivos que son más de como se llama están más preparados para disipar calor etcétera etcétera incluso yo tampoco le daría esa utilidad no le daría esa validez pero bueno yo creo que para elementos puntuales y tal puede estar muy bien pero oye quién sabe si a lo mejor dentro de 100 200 300 horas de uso pues también daría el apaño yo personalmente no lo recomendaría porque eso significaría que estás dándole un uso más intensivo a este tipo de aparato para sacarle salida de vídeo y posiblemente para eso a lo mejor te sería más rentable comprarte un dock de este tipo vuelvo a decir digo GSOX como podría sacar un Evole como podría sacar da igual porque prácticamente todo funciona de la misma forma yo no he tenido grandes problemas con ningún dock de este tipo por lo que bueno yo creo que sería mejor opción personalmente para mí para quién está dirigido este cacharro este cacharro personalmente para mí está dirigido para gente como yo eso que quiere decir personas que trastean muchísimo con la máquina están continuamente metiéndole cambiando sistema operativo que si quiero hacer tal cosa que si directamente sin conectarlo a una pantalla externa lineada por el estilo quiero conectarlo un pendrive rápidamente quiero encima tenerlo para ver un par de cosas etcétera estar manejándome con el ratón rápidamente se lo quito se lo pongo algo así para elementos muy muy rápido e incluso si trasteas muchísimo tiempo con él es decir durante imagínate que te lleva dos, tres, cuatro días trasteando continuamente con la Sting Deck pues a lo mejor aunque estés jugando con la máquina en otras circunstancias en las que no vas a necesitar esto pues a nivel doméstico esto no es especialmente incómodo puedes tenerlo perfectamente ahí enganchado preparado para la siguiente sesión de trasteo por lo que para ese tipo de circunstancias creo que es un muy buen dispositivo ahora bien para toda aquella persona que lo único que quiere es algo muy muy puntual yo sí que recomiendo como se llama y no está trasteando tanto tiempo yo recomiendo un hub USB tipo C de este tipo que te viene con un par de saliditas el HDMI aquí la carga el de eso y ya está y tiras para adelante os voy a dejar por supuesto link en la descripción tanto de este como bueno de este otro que este sí personalmente creo que es el más interesante para el común de los mortales no un hub USB de este tipo os voy a dejar algunas opciones porque te vuelvo a decir es que esto no es nada especial afortunadamente esto no es una consola esto es un PC y podemos tirar de muchísimos elementos así que te voy a dejar algunos que yo vea que están ahora mismo bastante bien de precio y que sean de este concepto así que nada espero que os haya gustado el vídeo personalmente estoy muy contento con este cacharro no esperaba que me fuera a gustar tanto pero bueno lo estuve viendo lo estuve viendo en su momento lo comenté también en los directos que hago ya sabéis tanto en la plataforma morada como aquí en Youtube todos los días de lunes a viernes a las 3 y 10 de la tarde de la península española y bueno lo estuve comentando lo estuvimos viendo así de primera y la verdad nos sorprendió gratamente no esperaba que un aparato así yo que sé esta tecnología china un poco más rara alguna vez estos accesorios que están un poco más sacados de la manga pues me fueran a gustar tanto así que bueno aquí queda mi recomendación espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro chao